Vaya rima de la que dijiste mi hermano te juro que a mi me hizo sospechar Porque no tenía por qué la temática venir acá y así entrar Como la de San Martín y alguna más y alguna más La ruso no sigue sabiendo que no se gana con una patada ilegal basura Hace rap, hace cultura, si no improvisas como tu ídolo serías tú Eso respuesta no tiene alguna Lo único que nos parecemos es cuando tengo la una Solo ahí estamos, en la misma altura ¿Queréis ir a España? Esa es la verdad Porque incluso hablando de Gazir, ahí yo tengo más altura Y si hablamos de Judy, ahí tengo más humanidad Y eso se nota, me queda una No te metas hermano que voy a matarte Entro por parte, vengo a contarte la rima real Vengo a matarte, te gusta como rapeo ¿Ves cómo hago que la gente salte? Larry, ya estoy listo para representarte ¿Ya estás listo? No podré, yo tengo poderes, te saco de viaje Vos rellenás tres porque no podré decir una cosa por cada frase ¿Entendés? Y así se balance, no me falta equilibrarse Tengo más poder que el cáncer Más poder ejecutivo, más poder corrosivo Poder como la uña a metal, yo no soy un cibor Me he ido a mano, gracias a Dios que estoy vivo Porque ahora puedo cumplir con mi destino Ya está, le gané con mi fe, con mi fe Con el amor, yo soy Nacir Catriel Desde chico soy así, guacho nunca estudié La maestra se enojaba, siempre aprobaba con seis Esta es la mierda que yo tengo, desde luego Juego bueno cuando quemo hermano, entro al infierno Es lo que soy, esta es mi prueba de fuego Lamentablemente para vos, yo soy a prueba de fuego A prueba de fuego, eso es verdad A prueba de fuego, pero no a prueba de vida Vos cuando estudiaste, sí que solo vas con seis Porque hasta la seño sabe que no podía pedirte más Y eso se sabe, yo te lo mato hermano y te lo digo a ti Es una prueba de fuego del MC Y yo soy Sony, hoy digo, ya vas a mí Por eso que yo te engane a vos, no ser extraño Y es que para forma de rapear, llegar acá Se nota que te falta años Porque vos en el colegio corrías Vos en el colegio corrías Yo en el colegio rapeaba en el baño Esa es la diferencia Lo traigo desde la adolescencia Incluso desde la niñez y hasta la vejez Tendré paciencia Todo lo que me haga falta para mantener viva mi esencia Y lo que no puedo dar yo Te lo demostraré en experiencia En experiencia, la persona malo no le da la cara Es imposible, este a mí no me iguala Juego en patas, sacando en el impara Él en la escuela rapeaba en el radio Y eso a mí me parece de forma muy clara Porque si rapeaba en el baño Eso es sinónimo de que le avergonzaba Y hacías que adelante de todo Puto bocón Es imposible que haga Lo mismo que hago yo Sabes lo que hacía cuando pedía atención Te mostraba mis letras en frente del pizarrón El equipo para el que de verdad tiene oído No entiende ni lo que cuenta Y quiere entender lo que digo Son testigos que soy el equipo winner Yo ya me cedo el partido Pasa que tu equipo estaba en venta Entendiendo lo que dijiste Pero no me representa Venga, anda a pegarte una vuelta No entiende las cosas que por el barrio comenta Esto es mierda de buba Peso que viene y te asusta Si lo que hago no te representa El rap no te gusta No entiende las cosas que no te gusta No entiende las cosas que no te gusta ¿Qué le pasa? ¿Lo vieron los jueces? Si el pelotudo pasé 30 segundos en un bomba Dejó que pare en la batalla dos veces Nadie valora esas pelotundeses Pero bueno, es un nuevo fichaje Ya firmó con Urban Rooster Se va para el FMS ¿Cómo conoce toda mi vida? ¿Cómo conoce toda mi vida? Existe el pan del chavo Y también existe el pan del exe Sabe mi vida Esa es la perroquería No está soltando la real Se sabe todo mi historia Y la historia acá No se termina Tengo más por hacer Tengo más por lograr Tengo mucho por crecer Y por eso juro que voy a contestar Este tipo del underground en la vida Dice que es bueno Y que es lo que quería No podés representar nuestro país Con la de Corintia Somos Argentina ¡Uno más! ¡Rafiá! 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 ¡Se frenó la batalla! ¡Se frenó! ¡Se frenó la batalla! ¡Se frenó! ¡Rafiá! ¡Rafiá! ¡Uno! ¡Vente! ¡Ah! Perdón Pensé que era tiempo Es que a veces Cuando me vuelvo loco No sé apreciar también Estos momentos Perdón por todo lo que hago Perdón por todo lo que siento Les juro que me encantaría explicarles No sé cómo funciona por dentro Lo cambio ¡Ay! Se le cuena el ritmo No hay chance de que pegue ¡Ay! Yo me fumo un rico Fumo un XL ¡Ay! Yo agarro el micro Pa' que pegue Yo fui de Argentina Pa' Brasil Pa' triunfar Como Carlitos Debe ¡Eva da Faca! ¡Eva da Faca! ¡Eva lo entiende! Yo lo entiendo Y por eso elijo Si vos sos el don nadie Yo soy el don acertijo ¡Ah! Me deja el signo de pregunta Que la respuesta No se va a llegar nunca Supero retórica De forma histórica Imórbida Hermano Voy a superar tu lógica Te llamo con cada sílaba tónica ¿De qué sirve un acertijo En mi ciudad gótica? ¡Ah! Es una poca metáfora ¡No! No soy una medusa en la táctica Se confió tu corazón De rápida De metáfora El fuego en torno a mi fe Solo sé que no sé Las hojas poco a poco Van a caer De tres formas distintas Te digo que gané ¡No! No soy una poca metáfora El filósofo del rap Citando a Platón ¡No! ¡No! De flojo tu hip hop Empezá a escribir Tu propia reflexión ¡No! Antes de tiempo Yo me lo topo Guacho en el escenario Estás con el mono loco Quieres un ratón Pero él se va a roto El rapea para los ratones También para los topos Dice que yo no estoy En la rama del hip hop Eso es un hip hop Guacho esto es play dance Es seguir el ritmo Y esto es La cara se la pinto ¡Madonna! Juro que me sale así de claro Todos estos tipos Me resultan súper malos Por más que digan Que son súper buenos Para mí toda la vida Sonaron súper raros El cover bajando hasta abajo Eso lo tiene muy claro Cuanto más bajo estés Más voy a darte la mano Quiero que subas arriba Quiero que llegues a la cima Quiero unir a Argentina Santa Fe y Bahía Todos juntos para arriba Saben cómo es que se haría Los ingleses van a hablar castellano Recuperaré las Malvinas Tiene guerra ni disciplina Yo no vengo a buscar guerra Vengo en son de paz Vengo por mi vida Vengo por toda mi vida Vengo por lo que me querían Vengo por 40 mil personas Que van a saber que esta redura es mía Prende, me la comete, que elito Vende, mi saco, mételo delito Escucha esa gente Me alimenta sus gritos Ex de vos, estás loquito Eras tan bueno cuando eras chiquito Que ahora creciste y haciendo jueguito Me siento el Diego Empieza Fiorito Dijo pasar mi acuerdo porque lo niega Estaba en supremacía y se quería supremo Por eso no comía suprema Es ese, es la cualquiera No te enseñaron a valorar la cena Desde MVP llega al VIP I don't give a shit, no había supremas Ahora hay suprim Una cosa así, eso es el nivel Llegué a la élite porque me dediqué Podés vestir suprim Podés vestir adidas, fuma O ropa kawaii Pero si suprim te paga, no te va a quedar genial Yo prefiero lo mío, es una marca personal Es el interno, ropa kawaii Top 5 rellenos de la historia del freestyle Estás compitiendo contra el tete que anda un file Soy mucho mejor en vivo que online Es mucho mejor en vivo que online Porque online se lo puede pausar Y ahí le detectás Lo defecto que quiere y lo mal que se va a portar Arranca la concienda Estoy enfrente de un ídolo mío Y también una leyenda Pero tengo cuentas pendientes que se reservan Y me voy para España para hacerlo mierda Ese viaje de San Martín a la inversa La espada en el nombre de la leyenda Me voy con la fuerza que tuvo de toque La historia argentina está viviendo en mis agotas El estilo de papo, la magia de tata La forma de asesinar a cada rata Revolucionario no, rapero de hojalata Yo bajo los datos y vivo por la data Rapeo en barrio cheto o en una cloaca Pero nunca con escritas y usando una norma Lo mío solo es puro arte Sabes los duas Estoy listo para representarte Irma, para que estoy en ti Lo vine a presumir Foda así Hermano, yo tengo este poder ¿Te acordás antes cuando rapeábamos en Santa Fe? Nunca me diste una mano Y mirá hasta donde llegué La manera en la que yo siempre me lujo Tú te estás escapando por el conducto Y después nos vamos a pentejar todos juntos Eso es lo que es un pacto Porque me ganaste Eso es lo que decís Pero te equivocaste Yo no te di una mano y llegaste Vos tampoco me diste una mano Y yo llegué acá mucho antes ¿Qué quieres que les diga? Cargo mi cuerpo, es una vida dormida Acá yo me gano la vida Porque mi jefe solo me paga con la vida Hermanito, eso posta, te lo juro Hablando de los jefes, eso es seguro Yo sé que el relo no nos asegura el futuro Gane o pierda, el lunes vuelvo al laburo Llega el maestro de la improvisación Ya no es la ruso, es la rusa Gano con revolución Te dije que la representación democrática Por suerte no avalan figuras básicas Figuras básicas, ¿en serio? Para ser básico tendrías que tener más criterio Le ganaste al menor, eso me está diciendo Haciendo lo que te dijo el mayor Sos el hermano del medio ¡Ey, no soy novato! Tengo tanto criterio que estaba gordo Y ahora estoy flaco Soy el hermano del medio ahora Porque voy a ganar por más que la familia me ignora La familia no te ignora Eso es lo que a vos no te da estrés El problema no es tuyo, no te culpes No tenés la culpa de no haber nacido antes Y de haber perdido después Me molesta, le cuesta Que un tipo tan facha y tan bonito y tan fresco Pueda de esta manera representar a los años de los noventa Entra, molesta El tipo que todo contesta Los que nacimos en ciudades chiquitas Tuvimos que entrar rompiendo la puerta 10 segundos Yo la rompí, yo nunca me fui Dice que él desapareció Miren a mí, no desaparecí Él dice, este Joaquín no puede rapear como el MVP El campeón, el fucking kid Ya lo sabían y va a ser así Yo veo, él me dice kid Pero no se ve como fluye, no sabe Yo, él basura el fruto Porque la chico le traje cada vez Yo, dice que voy a perder con él Pero para mí es un salame Yo nunca tengo que patear la puerta No ve como yo domino la llave No me lo llevo Yo, siempre yo estoy en el juego Yo, el mono vino con su manada No voy a dejar que este kid con su manada Yo, saca improvisación plumanada Con Tiago tu imbatación La batalla con Tiago fue de la mejor Yeah, 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 yeah Manito vos estás quedando afuera EXC es el rey de esta moneda A Tiago voy a darle masa Para que se den cuenta que hay que pagar con la misma moneda Y este estilo en Tiago me habló Con Tiago yo sé que tuve un batallón Después de la batalla me tiró la mejor Con Tiago está todo viola, con su club de fans no ¡Ay! ¡El fan del Tiago! Hermano, en la escuela es todo lo que el rap está diciendo Me la llevo previa, quiero seguir viniendo Pero no el año que viene, sino a la siguiente Después de que esta la pruebe Saber que de verdad me avergonzaba Porque si lo hacía en el recreo frente a todo me pegaban Si lo hacía frente al profesor me amonestaban Eso es porque pasé 15 años y rapear de moda no estaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!